La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública nace en 1978 en un edificio en el centro de la ciudad y es hasta 1984 cuando inaugura sus actuales instalaciones en campus universitario. La oferta educativa consta de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública y la Licenciatura de Relaciones Internacionales, ambas clasificadas en el nivel 1 del padrón de los CIES y por ACCESISO. Asimismo, cuenta con la Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable en reciente aprobación por parte del Honorable Consejo Universitario y la cual inició operaciones en agosto de 2013. El posgrado ofrece la Maestría en Ciencias Políticas, la Maestría en Relaciones Internacionales, reconocida por su calidad dentro del padrón del CONACYT, y los Doctorados en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas, también dentro del programa del PNPC de CONACYT, el Doctorado en Filosofía con Orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia, y el Doctorado en Filosofía con Orientación en Ciencia Política, vinculado a otras sedes en las ciudades de León y Guadalajara. La matrícula de estudiantes en licenciatura asciende a 4,147 alumnos y en posgrado a los 213 estudiantes. Sus instalaciones cuentan con cuatro edificios, los cuales tienen 51 aulas equipadas, un auditorio, dos salas de usos múltiples, cuatro salas de cómputo, infraestructura deportiva de alto nivel y una biblioteca con más de 12,700 libros. La planta docente cuenta con 158 profesores, 55 de ellos de tiempo completo, de los cuales 23 cuentan con el perfil PROMEP. Tanto los tres investigadores suscritos al Sistema Nacional de Investigadores como los cuerpos académicos y sus centros de investigación impulsan la generación de conocimiento teórico y práctico en áreas relacionadas con ciencias políticas, relaciones internacionales y administración pública. La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública confirma su compromiso social mediante la formación de profesionales, maestros e investigadores capaces de desempeñarse eficientemente de acuerdo a las necesidades de la sociedad y con plena conciencia de la situación regional, nacional y global.